Campana sobre campana Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes He recogido tu rebaño, a donde vas pastorcitos Voy a llevar al portal, tren que son, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche, donde caminas pastor Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones En esta Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos Te deseamos también Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones En esta Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, toki, 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 toki toki toki, tap Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 toki toki, tap Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va a trotar Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va a trotar Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito un sabatero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito un sabatero voy camino de Belén Con mi burrito un sabatero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrellas sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria a Dios, gloria a Dios de la excelencia Tú eres niño Jesús Tú eres niño Jesús Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada humilde portar Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La virgen bendita La virgen bendita cuidándola está De rodillas todos vamos le adorar Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la nieve Muy fría la nieve que cayendo está Ay, el pobrecito, qué frío tendrá Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas Sobre unas pajitas tendidita está Ay, el pobrecito, cómo llorará Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Vamos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Entre tantos San José lo acaricia en sus brazos, y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. La Virgen María lo acaricia en su regazo. 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 si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios tu bien como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios tu bien como el más grande tesoro. Tu tai na tu turuma, tu tai na tu turumainá. 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 Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaban de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaban de llegar de los cielos el Mesías. Tu tai na tu turumainá. 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 Andón tirurirurirú, andón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará Andón tirurirurirú, andón tirurirurá Andón tirurirurirú, andón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos, porque el viento te cerrará Andón tirurirurirú, andón tirurirurá Andón tirurirurirú, andón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Rom, pom, pom Rom, pom, pom El camino que lleva Adelé Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su fiel de surrón Rom, pom, 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 rom, pom, pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropo, pom, pom, pom Ropo, pom, pom En tu honor vente al portal tocaré Con mi tambor Así Rom, pom, 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 pom Rom, pom, pom, pom Rom, pom, pom, pom El camino que lleva Adelé Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rom, pom, 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 pom Rom, pom, pom, pom Rom, pom, pom Cuando Dios me vio tocante Me sonrío Rompom, pom, pom, pom Rom, 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 pom, pom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, night divine! ¡Oh, night divine! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, 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 Feliz Nav ¡Suscríbete! 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur